Hace una semana salieron a la luz pública unas fotografías donde se ve al actor Leonardo García desayunando con su padre, el actor Andrés García, donde se volvieron a ver cara a cara después de un largo distanciamiento. Es por eso que platicamos con el actor sobre este emotivo momento. Ah, ya, pues el jefe ya saben cómo es él, ¿no? Él es así y así lo queremos y así lo aceptamos y así nos toca estas cosas en la vida, pero sí, estamos muy bien, claro. ¿Qué platicaron con él? ¿Qué te dijo cuando se vieron nuevamente? ¿Quién empezó esa conversación? Pues nada, como si nada hubiera pasado, no pasó nada. ¿Hay algo, no sé, de lo que tú hayas reflexionado, de estudio, un poco estanciado? Yo no hice nada, yo nada, estuve tranquilito, el que estaba, pues, bajo dolor. Cuando la gente tiene mucho dolor, te expresas de unas formas, unas que no realmente sabes qué hacer, ¿no? Entonces, pues la familia estamos para apoyarnos y estar ahí en las buenas y en las malas. Está mucho, mucho mejor. Afortunadamente, ya, pues, ya camina, ya no le duele tanto, ya estás en sus terapias, entonces ya le regresó el semblante, afortunadamente. Sí, el carácter sí tiene que ver. Por eso ya le dimos un chocho para que esté feliz. Ahora valoras más, valoras más esta reconciliación. Hemos sido así toda la vida, pero siempre estamos muy unidos. Aún no sabe si él interpretará a su padre una bioserie que se planea producir para el próximo año. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.